Música 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 Que bueno amigos de youtube Tengo un nuevo video que les trago esta vez Estoy jugando La pervime de aquí en todo Bueno como pueden ver Ahora tengo nomas un hierro Porque soy un pobre Ahora tengo Mucho hierro Que encuentro tanto hierro Que bueno Quiero encontrar una Una calabaza para hacer Un galón Así que Bueno, no quería decir que Que voy a jugar un video No quería decir esto Así que No quería decir esto Y estar a la próxima Música 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 Música